Artisan Mercado 2024 abre sus puertas nuevamente en el centro de Austin con arte y artesanías de México y Latinoamérica. Encuentra ropa típica, joyería de plata, pinturas con temas latinos, bolsas con diseños únicos y mucho, mucho más. Todo hecho a mano por artistas y artesanos locales. Visítanos en el 506 de Congress Avenue los sábados 5 y 19 de octubre, el 16 y 23 de noviembre y el 7, 14 y 21 de diciembre. Aparta tus boletos gratuitos para el mercado artesanal y compra arte y artesanías de México y Latinoamérica aquí en Austin en el 506 de Congress Avenue. ¡Te esperamos! ¡Gracias!